¡Suscríbete al canal! Lo que podíamos ser, Asteroide, Güeros, Labios Rojos, Cañitas y La Noche de Siempre. Y series como El Señor Ávila y XY. En 24 por segundo, una de las actrices más inteligentes y talentosas, Sophie Alexander Katz. Yo a ella la considero una de las actrices más representativas de una generación de actores que hay. Es una chava que ha visitado distintos géneros y ha salido muy avante en sus experiencias. Y es un placer que nos acompaña aquí en 24 por segundo, Sophie Alexander Katz. ¡Hola! ¡Hola, Sophie! ¡Qué emoción estar aquí! Que el programa siempre... O sea, todos mis compañeras y compañeros que vienen salen como muy contentos. Por la única razón de que las palomitas son reales. ¡Exacto! ¡Ay, que están buenas! En realidad que las palomitas son reales. No, pero bueno, sí. Su set está increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. Nosotros más contentos que estés aquí. Y te voy a decir una cosa. Esto en la presentación realmente sí te identifico de esta manera, de una actriz que es increíble en el aspecto de que puedes estar en distintas producciones de distintos géneros, en comedia, en drama, en películas con alguna denuncia social implícita y salir avante de las experiencias. No todos los actores tienen esa capacidad desde mi punto de vista. Híjole, será una cosa de suerte. ¿Quién sabe? No, pues mira, yo pienso... A mí siempre me da mucho miedo quedarme en un solo lugar. Tengo como este asunto de que si no, digamos, quiebro el patrón, entonces... O sea, como que tengo ligado en mi cabeza desde chiquita, no sé por qué, que si no quiebro el patrón, entonces no me creo yo a mí misma que estoy actuando bien. Claro. O sea, es decir... Porque no te estás retando, sientes que no hay un reto implícito, ¿sabes? Sí, sí, y no, exacto. O sea, si tú, mira, pasar de... Para empezar, lo primero que me exijo siempre, en la medida de lo posible, porque a veces, pues, las vicisitudes... Uno no decide solita la carrera, ¿no? Pero digamos que quiebro entre... O sea, quiebro la técnica entre la televisión, el cine y el teatro. Entonces, si ya hice una obra de teatro, busco desesperadamente que no me vuelva a tocar otra obra de teatro, sino irme a un género de cine o... Perdón, al ambiente de cine o al ambiente de televisión, porque lo que te exige es muy distinto. O sea, la técnica vocal, corporal, física, psicológica, es otro mundo. Yo cada vez que llego a un set o que llego a... Así que me dan un libreto de teatro, me siento en ceros. O sea, como si todo lo que ya hubiera hecho antes no me hubiera servido para llegar súper preparada, ¿sabes? Es como... Pero creo que es más bien una cosa que me hago a mí misma para meterme miedo, pues, para meterme... El miedo mueve más fuerte a veces que cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Empuja toda la voluntad, creo, al tener miedo a... Y suena un poquito como que te estás también queriendo demostrar a ti misma que puedes interpretar diferentes roles, ¿no? Sí, es que yo... Bueno, a mí me queda claro que una de las razones por las cuales me fascina esta profesión es justamente la posibilidad que te da de verdad creerte que eres otra persona. Por ejemplo, el personaje de Los días más oscuros de nosotras. Que esa película me encanta, amigos. Tienen que ver Los días más oscuros de nosotras, por la cual estuviste nominada a un premio Ariel. Es correcto, ¿verdad? Sí, y la película también. Yo la vi, ¿te acuerdas que vi la película? Porque fui el conductor del evento para un canal. Sí, me acuerdo. Y no la había visto, Sofí. Entonces, me pasaron el visionado, la vi, inmediatamente le mandé un mensaje a Sofí. Te vi en la cinética. Sí, me viste. Y le dije, ¿qué gran trabajo hiciste en esa película en particular? Por ejemplo, ese personaje, su ritmo vital no tenía nada que ver con el mío. O sea, era una chava que... Y me costó mucho trabajo con Astrid, la directora, Astrid Rondero, como identificar en qué línea de vida existía ese personaje. Te tienes que imaginar como líneas... Perdón el pleonasmo. Tienes que crearte líneas imaginarias en donde vive ese personaje. Y entonces, en comunicación con la directora, decir, ya llegaste a la línea. Y entonces es ahí donde existe el personaje. Pero, y el ritmo... O sea, por ejemplo, esta chica era una líder, evidentemente. Pero su liderazgo no era impositivo. Su liderazgo era discreto. Y es muy difícil lograr esa combinación. De una chava completamente introspectiva... No, porque tú siempre te imaginas las chavas... Las chavas, perdón, líder, líder empoderadas, que siempre tienen el pecho para adelante. Y no, no, no. Esta chava era todo lo contrario, que desde la distancia tomaba decisiones categóricas. Pero seguía siendo una líder. Pero seguía dominando el escenario, ¿no? Ese tipo de ritmo vital no tiene nada que ver conmigo y lo tuve que traer. Sí me transformó mucho, inclusive el ritmo de respiración del personaje. Amigos, háganse un favor y hay una película muy divertida titulada Solteras que ven en una plataforma que es muy popular también. Qué gozada de película, la verdad, que me tocó a mí presentarla en Guadalajara el año pasado. Sí. Y este... Aunque me estabas diciendo que todos los participantes de alguna manera es una película coral, ¿no? Que tiene el rostro finalmente la cinta de Cassandra. Totalmente. O sea, la historia gira en torno a la problemática que presenta el personaje de Cassandra. En realidad, las otras chicas que... Pues acompañadísima de actrices maravillosas y que venimos todas de muy distintos lugares, ¿no? Entonces daba una combinación ahí. Pero creo que Luis Javier Genaine, que es el director, que por cierto es familiar de Capulina, logró muy bien amalgamar justamente al coro. Y tuvimos largas conversaciones justo sobre el feminismo y porque la película justo salía en toda esta controversia, en toda esta ola feminista y entonces como que presentar una película sobre la soltería y sobre si tienes ganas de casarte o no. Pero la realidad es, por ejemplo, una de las... A ver, el insight de la filmación. Una de las escenas que filmamos en una tienda en Polanco de vestidos de novia. Bueno, para empezar, enterarte de lo que cuestan esos vestidos de novia. No te casas. Bueno, entonces, no solo enterarse de verdad lo que cuestan esos vestidos, pero además de que había... O sea, la filmamos hace un año y medio. Todavía en el 2018, 2019, la gente se casa y se casa muchísimo. O sea, se vendían muchísimos vestidos a la semana. Claro. Lo lindo de esa película, Sofí, la verdad, es que finalmente habla de que hay que estar bien con uno mismo. O sea, no tienes que estar casado con nadie para ser feliz, ¿no? Y el término de solteras, que es el título de la película, no tiene nada que ver con el anillo o con los votos. Tiene que ver como tu compromiso con tu vida. Sí. Y esta presión social que sigue estando y que, de alguna manera, por más liberal que vivas tu vida, quién sabe si tu liberalismo es una reacción a que en realidad hay una presión psicológica ahí. Desde que nacemos, a nosotros nadie nos preguntó cómo, o sea, qué estructura de vida queríamos vivir. Nosotros entramos a un mundo en donde, mal que bien, aunque no queramos, sí somos parte de una especie de rebaño. O sea, tampoco es para ofender a nadie, yo soy parte de ese mundo. No, pero es una organización al final. Sí, hay un patrón, hay un patrón y hay una estructura preestablecida occidental, por lo menos, en la que nadie nos ha, o sea, nadie nos ha preguntado cómo queremos vivir la vida. Ella es Sophie Alexander Katz. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 24 por segundo. Queridos. Muchas felicidades por su programa. Gracias. Que siga mucho porque se necesita mucho apoyo a nuestro cine. Gracias, gracias, gracias. Y sigue haciendo el cine que estás haciendo que nos encanta. Gracias. Ahí vienen muchas cosas. Perfecto. Sí, perfecto. Para que regreses. Exacto. Gracias. Gracias.